Hola Juan Felipe, muy buenas tardes. Iniciaron en Medellín los campeonatos mundiales de BMX, como usted muy bien lo dijo, 40 países y eso fue lo que se vio reflejado en la inauguración. Las banderas entonces de todas estas naciones que vienen a visitar con sus biciclosistas a Medellín durante una semana, deportistas de todas las edades estarán aquí presentes. Y el plato fuerte será este fin de semana cuando se disputen los campeonatos mundiales, tanto en la categoría junior como en la categoría élite. Escuchemos lo que dijeron los organizadores de este campeonato, de esos campeonatos mundiales en Medellín 2016. Trabajamos muchísimo, muchos años, los últimos meses fueron arduos, hubo muchos obstáculos en el camino, como obstáculos tienen las pistas de biciclos, pero finalmente hoy cruzamos la meta. A Medellín le van a quedar dos extraordinarios escenarios, a Colombia grandes campeones y la verdad es que con la UCI estamos muy agradecidos. Bien, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, estuvo presente en esta inauguración y aseguró que ha hablado ya con deportistas, con familiares de deportistas que han venido de varios países y asegura también que están muy felices en Medellín viviendo este mundial de BMX. Yo he hablado con muchos de ellos y nos dicen que esta ciudad es maravillosa y le hemos dicho a toda la ciudad, demostremos cada vez que somos muy buenos anfitriones y eso no es ningún esfuerzo para nosotros. Queremos mucho esta ciudad y quienes se van de acá se van enamorados de Medellín, eso es lo más importante. Juan Felipe Televidentes, esta tarde se realizarán las primeras finales, es decir, se conocerán esta tarde los primeros títulos del mundo y ahí está Nicole Foronda quien espera defender lo obtenido el año pasado en Holanda. Por el momento esta es toda la información, continuemos con Juan Felipe con más Noticias Telemedellín, aquí te ves.